Buenos días, dominicanos, dominicanas, buenos días a todos y a todas los que están fuera, los que están dentro del solar de acá del Terruño. Un abrazo para todos. El escenario de ayer, donde vivimos un proceso en el que la ciudadanía acudió a escoger a sus autoridades, ya lo han presentado tanto Julio como Víctor, con su perspectiva de lo que fueron los eventos, cómo acontecieron las cosas, cuál ha sido el desenvolvimiento del proceso. Yo creo que el proceso ha traído como consecuencia que la clase política, en sentido general y sobre todo los que respaldamos el bloque opositor, nos revisemos sobre nuestra forma de hacer oposición y de hacer política. Es decir, yo creo que el proceso pasó, los resultados están, hay centros todavía, sobre todo, ya lo municipal y lo presidencial se definió. Uno, hubo cuestionamiento hacia el hecho de que se fueran presentando los resultados de manera inicial, como había advertido previamente la Junta Central Electoral, había anunciado incluso que iban aleatoriamente a irse presentando los resultados y fue así, independientemente de los cuestionamientos que hubo. La realidad es que el hecho de que se presenten de una forma u otra no altera los resultados. Y para una organización política, ponerse a cuestionar la forma en la que se estén presentando los resultados, yo pienso que es un argumento un poco baladís, porque la gente es mucho más inteligente que eso. Y a veces usted se está haciendo la idea de que la gente es más tonta de la cuenta, y al final el tonto es usted, y por eso no logra persuadir a una mayoría de que se identifique con usted. Quien hizo su tarea, obtuvo su objetivo, quien no la hizo, no lo obtuvo. Lo de la alcaldía del Distrito Nacional debe ser una lesión para el Partido Revolucionario Moderno y su liderazgo. Debe ser una lesión importante para el Partido Revolucionario Moderno y su liderazgo. Recuerdo aquí, sentado donde yo estoy, en esta silla, a David Collado, aquí donde yo estoy, Víctor. Recuerdo su planteamiento, su propuesta hacia el Distrito Nacional y su plan de solución. A la gente le interesa más, a la gente le interesa más el cómo que el qué. A la gente le interesa más cómo usted le va a hacer frente al desafío que que usted le presente el desafío. La gente sabe que está viviendo un desafío, que necesita cambiar. Pero con que usted se lo repita, usted no le está diciendo nada. Usted necesita presentarle la forma en la que usted va a gestionar ese desafío para que la gente se identifique con usted. Otro de los grandes errores, y yo voy a permitirme, porque si no lo digo aquí, a veces tú no tienes un escenario para plantearlo, decirlo. Señores, la candidatura del Partido Revolucionario Moderno, la candidatura presidencial, la candidatura de Luis Abinader, yo tengo que admitir que siempre entendí que fue mal gestionada y se lo cuestionaba a él. Una candidatura que sale con un porcentaje y concluye con el mismo porcentaje con el que salió prácticamente luego de ganar la convención. Entonces fue una candidatura que evidencia que no fue bien gestionada. Aquí nosotros vimos cómo fueron variando los números del Distrito Nacional sobre la propuesta de David. Pero el último golpe de gracia a la candidatura de Luis Abinader, y yo debo decirlo por aquí, fue el pleito con la Junta Central Electoral, un pleito totalmente irracional. Yo tengo más de 700 mensajes de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, de toda la geografía nacional, deprimido. Ah, bueno, ya, entonces, por el hecho del pleito con la Junta Central Electoral, un pleito totalmente irracional sobre cómo se cuentan los votos. Señores, cuando se iban a adquirir los escáneres para el cómputo de los votos, yo le escribí a Luis Abinader y le escribí a varios dirigentes, incluyendo a Jesús Vázquez y Martínez, secretario general del PRM, que son con los que yo tengo más compromiso y con los que he trabajado más. Explicándole, démosle seguimiento a ese tema. No, no, todo eso está bajo control. Entonces, a última hora, a la hora del escrutinio, usted no puede salir a cuestionar lo que usted hace un año se seleccionó y usted aprobó que se seleccione. Cuando hace un año que eso está ahí, es decir, nosotros, los resultados que cosechó o que cosechamos, porque yo, todo el mundo sabe, y lo decía aquí, votaré por Luis Abinader, defendí la posición de Luis Abinader y entendía que sería un gran presidente para la República Dominicana. Lo entiendo aún que tiene condiciones para ser un gran presidente de la República Dominicana. Pero los resultados que tenemos hoy, que tenemos hoy, no son más que el resultado de la campaña que hicimos, del desempeño que tuvimos y de cuántas personas convencimos. Los métodos de la democracia dominicana. Yo creo que aquí todos lo hemos cuestionado. Víctor acaba de hacer un análisis con respecto a las candidaturas congresuales que la República Dominicana tiene que verificar. Otro hecho es poner un canibalismo entre los diputados de la misma organización política. Yo creo que esto también debe aprovecharse para dividirse por distritos electorales, donde cada organización presente un diputado por equidistrito, y la gente tenga la decisión de si decide por ese u otro diputado de otra organización política. Cuando se discutía el tema de la reforma de la ley electoral y la ley de partidos en el Congreso, personalmente propuse, inclusive hasta por escrito lo documenté, una propuesta de que las circuncripciones electorales fueran subdivididas por distritos. Es decir, si la circuncripción número uno de aquí de la capital, por ejemplo, tiene seis diputaciones, en vez de competir los seis candidatos y candidatas entre ellos mismos y versus sus adversarios de otros partidos, que se subdivida esa circuncripción en seis distritos. Y se le da más poder al elector porque él sabe. El candidato de un partido compite no con sus iguales compañeros de partido, sino versus a los candidatos de los otros partidos solamente por ese distrito. Y entonces tú tendrías un mayor nivel de representación, eliminas el canibalismo a lo interno de los partidos, y también te facilita la competencia porque dentro de una misma circuncripción, las características de propuestas para un sector no son los mismos que para otro. Es correcto. Y además, primero, se abarata la campaña. ¿Tú te crees que la circuncripción uno... Y se vincula más el legislador con el público que lo... ¿Tú te crees que aquí en la circuncripción uno de la capital, por ejemplo, las propuestas de un legislador, de un candidato a diputado o a diputada, pueden ser las mismas de Naco y Piantini para las de los kilómetros de la carretera Sánchez o para los manguitos... O para la orilla del río, vamos a pensar lo que está ahí. O para la avenida Nacaola. ¿Tú te crees que la circuncripción dos pueden ser iguales las propuestas de Cristo Rey y de La Puya con las de Arroyo Hondo y Cuesta Hermosa? Imposible. O la de los jardines. Chequear el micrófono de Víctor. O sea, hay una discrepancia ahí que me parece. ¿Qué pasa con...? Parece que no se está oyendo. Bueno, de todas maneras, creo que la experiencia debe servirnos para corregir, para avanzar, debe servirnos para corregir y para avanzar. Creo que el proceso dio la oportunidad a la gente de votar, la gente estaba informada sobre las diferentes propuestas, y se votó libremente, y se contó libremente. Los escáneres, yo dije aquí varias veces no votan, quienes votan son los electores, son los electores, uno que otro equipo, estuvieron en una licitación, se mencionó, entonces ahora usted comienza a escuchar diversos cuestionamientos. Con irracionalidad usted no va a convencer a la gente. Usted convenza a la gente con posiciones racionales, con posiciones inteligentes, porque aquí el que menos usted piensa, está informado y lee la prensa global. El que menos usted piensa, da seguimiento a todas las informaciones y consigue el origen de ellas, de dónde viene. Cualquier ciudadano es un analista. Aquí, no solo los que estamos en la radio, en la televisión. No solo usted, porque usted se tituló en una universidad internacional, tiene información. Aquí la información se ha democratizado. Y prácticamente cualquier chofer de un funcionario, tiene un móvil que acesa a los mismos periódicos, a las mismas informaciones que acesa el funcionario. Tiene un teléfono móvil. Lo mismo cualquier muchacha que trabaja de doméstica en un hogar de familia en la República Dominicana, tiene un iPhone, tiene un equipo que le permite accesar a cualquier información y tener su propia perspectiva de la realidad. Tú sabes que yo, si tú me permites, Jolí, con mucho respeto, te hago una recomendación a ti y a todos los simpatizantes y dirigentes de tu partido, del PRM. Bueno, yo puedo decirte que estoy en el proyecto. No tengo posición jerárquica en el PRM. Simplemente entendía y aposté a la alternabilidad. Oye, reconozco por acá que el presidente Danilo Medina ganó las elecciones con un margen que, aunque algunas de las encuestas fueron asertivas con el posicionamiento que plantearon, fallaron en los números que le dieron a Luis Abinader. Sí, pero hay un reconocimiento o una recomendación más bien que me gustaría hacerles a ustedes y a todo el país, que los recuerda. En el año 1998, un día como hoy, 16 de mayo de 1998, yo nunca olvido a Danilo Medina, siendo secretario de Estado de la Presidencia, con un pantalón khaki y una camisa blanca. Tengo la imagen grabada en mi memoria. Fue quien dio el frente en la rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, entonces en el gobierno, reconociendo la victoria del Partido Revolucionario Dominicano a nivel congresual y municipal en 24, me parece, fueron 24 senadurías en ese momento. El PRD en el 98, recuerden, después de la muerte de Peña, pues prácticamente barrió con todas las alcaldías y las senadurías. Eran elecciones solamente congresuales y municipales. Y fue Danilo Medina quien salió al frente, quien le tocó dar la cara por el PLD en reconocer la victoria. Después, en el año 2000, dos años después, ese mismo Danilo Medina, siendo candidato presidencial, fue quien salió a reconocer y felicitar a Hipólito Mejía como presidente electo y a renunciar a un derecho constitucional que le asistía de ir a una segunda vuelta. Ese Danilo Medina que en el 2007 también salió derrotado de una contienda interna por la candidatura presidencial del PLD. Las sociedades son fluctuantes, las masas son fluctuantes, las simpatías no son estáticas. Lo que hoy te es adverso, mañana puede fortalecerte para posicionarte de una manera diferente, y viceversa. Entonces, yo creo que viéndonos en ese ejemplo histórico de lo que fue la actitud del presidente Danilo Medina, los candidatos que no hayan resultado ganadores hoy, les recomiendo, le exhorto de manera muy respetuosa, que se vean en ese espejo. Que se vean en ese espejo. Danilo no la tuvo todas con sí, ni en el 98, ni en el 2000, ni en el 2007. Y míralo como está ahora. Y ejemplos en la historia de la humanidad hay de sobras. El caso de Lincoln, el caso de Lula, hay muchos ejemplos de muchos líderes. Para concluir, quiero decirle a los candidatos electos de todos los partidos, de todas las organizaciones políticas, incluso partidos minoritarios tuvieron alcaldías, y lo podemos mencionar, y posiciones de representación. Señores, el primer compromiso del funcionario electo es el elector, pero también los pobladores a los que representa. El primer compromiso del alcalde del Distrito Nacional, que resultó electo, y de Alfredo Martínez en Santo Domingo Este, son los habitantes de su respectivo municipio. Es el primer compromiso. Su segundo compromiso es con un equipo técnico que pueda ser competente para ofrecer el servicio que necesite para cumplir con ese pueblo que le dio el voto. Y el tercer compromiso, el tercer compromiso es con los miembros y militantes de la organización que lo llevaron al puesto. Eso se relaciona con lo que decía Víctor ahorita, sobre la imagen del candidato. Es decir, usted va a gobernar una ciudad, el presidente Medina va a gobernar la República Dominicana de nuevo. Entonces, su compromiso es fundamentalmente con la sociedad que representa. En segundo lugar, buscar un equipo competente para darle respuesta a los problemas de esa sociedad, a los desafíos que le presenten. Y en último lugar, pero también importante, con la organización que lo llevó a dirigir y a ganar esa posición. Esa es mi valoración. Yo espero que nos sirva de ejemplo y que respetemos la democracia, que no haya violencia, que todos contribuyamos a reconocer dónde ganamos y dónde perdimos. Que todos tengan la grandeza de reconocerlo y de que trabajemos para fortalecer la República Dominicana, para fortalecer la democracia y para que este país sea cada vez más grande y para que todos nos integremos a defender la República Dominicana de cualquier desafío externo o interno que amenace su soberanía y que amenace su desarrollo. ¡Cambio y fuera Mauricio!